el licenciado francisco del valle está aquí con nosotros como les dije el director general o presidente le llaman al presidente de la oficina presidencial de apoyo al desarrollo provincial y teniendo una función como es es de entender que tenga mucho que decir porque resulta esta es una oficina que lleva a cabo trabajos muy especiales porque son esos trabajos que no son de muy grande de mucho relumbrón pero que son sin embargo fundamentales estamos hablando desde una cancha verdad francisco desde una cancha en un sector cualquiera hasta la remodelación de la radio televisión dominicana así es así va desde un extremo a otro así son obras importantes por lo tanto porque van directamente a resolver problemas muy específicos de la gente y de eso vamos a hablar ya francisco del valle en algún momento ha estado aquí rindiendo cuentas sobre lo que fueron los cuatro años del primer período de gobierno del presidente de la república y él está preparado para informarnos que ha pasado que ha ocurrido en este primer año de gobierno del segundo período del presidente de la república en esta institución del estado bienvenido a ojalá francisco del valle y quizás debemos comenzar por lo último por la remodelación el remozamiento de la planta física de esta serte de la corporación estatal de la radio televisión dominicana hablemos de eso bueno ante todo buenos días ramón gracias por un bienvenido una vez más a este importantísimo programa para comentar parte de las ejecutorias de este gobierno que está presidiendo el licenciado danilo medina sánchez sobre todo las obras que la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial ha venido construyendo la que está en la que tienen estapa de construcción para entrega en los próximos meses pero también es oportuno que se yo darle una pincelada a las acciones que el sentido general a través de otras instituciones el presidente de la república está llevando a cabo también antes que de entrar en materia en lo que tiene que ver con las obras que ha construido y está construyendo la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial es importante decirle al pueblo dominicano qué las acciones que está llevando a cabo el señor presidente de la república no son acciones improvisadas no obedecen a circunstancias ni a cosas ni a cosas del momento lo que está llevando a cabo el señor presidente presidente de la república licenciado danilo medina sánchez en la construcción de la plataforma del desarrollo nacional por eso aunque ustedes vean lo que vean está en la intención de cada uno de los que aspiran a sucederle llevar a cabo ese modelo de gobierno que está realizando el licenciado danilo medina sánchez es un ejemplo es un referente a seguir no solamente para los que irán a sucederlo sino también para la juventud de la república dominicana son las son de las cosas subjetivas es decir las cosas que no se ven ni se tocan pero son cosas sumamente importantes en lo que concierne a a las obras que en este primer año de gobierno primer año del segundo gobierno del licenciado danilo medina sánchez las obras que que ha entregado o que tiene bajo su responsabilidad la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial en los siete meses y medio que han transcurrido de este año ya hemos entregado 23 obras es decir que tenemos un promedio de 3.6 obras por mes entregadas tenemos en etapa de ejecución final para ser entregadas en el transcurso de de un mes 20 obras y tenemos 56 obras en etapa de ejecución que serán entregadas antes de concluir este año es decir es decir que para una institución como esta que maneja recursos relativamente bajos si esto no es un un récord es un tremendo verdad pero todo esto se consigue con la planificación hacer planificar planificar las obras de manera prioritaria utilizando los recursos de manera óptima optimizando estirando como dicen el peso y haciendo o iniciando lo que tenemos en capacidad de concluir por eso la gente ve la gente percibe que la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial está haciendo muchas obras y es y es real relativamente nosotros estamos haciendo un trabajo para satisfacción del pueblo dominicano y llenando las expectativas del señor presidente de la república licenciado danilo madridas sánchez alguna de las 20 obras que van a ser ya entregadas las más de esas 20 que tú mencionas precisamente dentro de esas 56 obras que tenemos en etapa de ejecución para ser entregada en los próximos meses tenemos la remodelación completa de la planta física de radio televisión dominicana o sea de esta de estos estudios empezando por por la adecuación del parqueo el diseño frontal cambio de pisos plafones luces baños ascensores oficinas administrativas etcétera etcétera de manera que en diciembre si dios quiere nosotros tenemos planificado inaugurar esta importante obra ojalá que sea antes en noviembre digamos bueno pero bueno si en diciembre pues celebraremos la navidad con ella bueno entonces en ese orden ramón hay que destacar francisco del valle que esta planta física no sufría una transformación una intervención como la que está experimentando hace décadas décadas eso es bueno recordarlo no sé cuándo fue la última vez que esto fue sometido a una a un remozamiento una remodelación o a una intervención de esta naturaleza porque una cosa es pintar otra cosa es arreglar un área o no pero están siendo intervenidas prácticamente todas las áreas todas todas están siendo remozadas de la planta física de radio televisión dominicana tocando espacios que no se tocaban hace yo creo que desde cuando petán como por ejemplo el cableado eléctrico en algunos sitios que era de cuando cuca y rocetán como dice la gente así es están haciendo intervenciones que nunca antes se le habían hecho o más desde que fue fundada prácticamente claro no se hacía una intervención de la naturaleza de la magnitud de la dimensión y de la radicalidad de que está de la que se está haciendo así es continuemos pues en ese orden es que en este gobierno como lo prometió el señor presidente de la república en campaña que él iba a hacer lo que nunca se había hecho en la república dominicana por eso se están construyendo una enorme cantidad de estancias infantiles de escuelas de centros hospitalarios de centros religiosos instalaciones deportivas entre muchísimas obras más esas estancias infantiles que sirven como apoyo sumamente importante al reforzamiento de la formación hogareña de los niños algo sumamente fundamental para lo que tiene que ver con su formación en sentido general y para lo que concierne al fortalecimiento de la seguridad ciudadana porque como dicen los médicos naturistas la digestión empieza en la boca muchas personas piensan que la seguridad ciudadana no empieza desde antes empieza desde la formación misma de los de los niños esas estancias infantiles que tienen que tienen a profesionales para brindar el apoyo a a cada uno de esos niños como complemento a al cuidado de ellos con también profesionales personas debidamente entrenadas para eso eso es algo sumamente importante que contribuye al desarrollo del país pero también las construcciones masivas de escuelas que están sirviendo de apoyo para la tanda extendida de clase algo sumamente importante que está contribuyendo al desarrollo del país a que nosotros incrementemos nuestros niveles de competitividad las construcciones de los hospitales algo sin precedentes en la historia de la república dominicana centros de diagnóstico prácticamente de diagnóstico para para detectar importantes enfermedades prevenir y corregir las construcciones de una cantidad importantísima de centros religiosos y de instalaciones deportivas de estos centros religiosos e instalaciones deportivas esta institución que dirijo ha ido haciendo una labor sin precedentes a sí mismo en la historia del país fíjese que en tan solo unos treinta días nosotros hemos entregado ocho obras de esta naturaleza en un mes exactamente bueno entonces así hemos ido trabajando en el curso de los cinco años de gobierno y en lo que tiene que ver con los siete meses y medio que van que van del presente de este año precisamente bien para el próximo año la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial por autorización y planificación del señor presidente de la república tenemos planificado el inicio de la construcción de ciento ochenta destacamentos de la policía nacional cuando el presidente ciento ochenta destacamentos de la policía nacional cuando el presidente de la república estuvo inmerso en las campañas del año dos mil doce observaba en los lugares en los diferentes lugares donde iba eh el deterioro penoso de los destacamentos de la policía nacional una vez el presidente decía eso es una vergüenza a mí me lo ha dicho en muchísimas ocasiones eso yo tengo que hacerlo cambiar la imagen del país mejorar esas estructuras en donde prestan servicio policías alistados y oficiales de esa institución de la policía nacional estamos hablando casi todos los con ese destacamento de la policía nacional el presidente de la república ya empezó a dignificar la labor de ellos porque nosotros en una primera etapa en el primer en su primer mandato dos mil doce dos mil dos mil dos mil trece dos mil quince construimos más de cien destacamentos y ya hoy ya hasta ahora tenemos planificado en el próximo año construir en una segunda etapa ciento ochenta destacamentos de la policía nacional estamos hablando de una intervención que va a afectar a los ciento cincuenta municipios del país más algunos distritos municipales mire como eh en la primera etapa nosotros consideramos mejorar gran parte de los destacamentos de los diferentes municipios del país ahora nosotros elegimos las zonas turísticas ahora porque las zonas turísticas porque ahí es donde está realmente eh la primera impresión del país cuando llegan los turistas y la la del visitante extranjero exactamente entonces el presidente me dijo Fran vamos a elegir las zonas turísticas porque además de que eso significa la primera impresión del país ante los turistas no obstante donde hay intereses hay demanda y de la demanda no se puede exceptuar lo que es la 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 criminalidad la violencia la seguridad la seguridad la seguridad entonces por eso entonces los niveles de vulnerabilidad en esas zonas ahí vamos a iniciar el próximo año la construcción de 180 destacamentos de la policía nacional en todas las zonas turísticas exacto ahora bien en lo que concierne a al turismo vemos y la importancia que el presidente de la república le está le está prestando conforme a la promesa que él hizo de que durante diez años iba a crear las condiciones para que entrasen al país 10 millones de turistas por año y podemos observar ya como en el año hasta el año 2012 veíamos entrar en la república dominicana solamente tres millones de turistas por año de y ya hoy del año 2012 hasta entonces vemos como están entrando seis millones y medio de turistas y más del cien por ciento de lo que había multiplicado por entonces el presidente está cumpliendo la promesa que hizo en campaña de que lograría con sus acciones que entrasen a la república dominicana en vez de tres millones de turistas por año que entran diez millones de turistas por año ya hoy reitero están entrando a la república dominicana seis millones y medio de turistas los cuales los cuales van a consumir los productos agrícolas que se están produciendo en exceso con relación a los demás años en la república dominicana por la activación por la dinamización del campo algo que es sumamente fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo del país y como coadyuvante importante a la seguridad ciudadana porque todas estas obras todas estas obras que está construyendo y las inversiones que está llevando a cabo en sentido general el señor presidente de la república con las construcciones de las estancias infantiles de las escuelas de los hospitales de las de los destacamentos de la policía nacional de todas las obras de infraestructura todas de los centros hospitalarios todo eso tiene un concepto un concepto y no es más que el del fortalecimiento de la seguridad ciudadana la persona o el pueblo dominicano debe estar consciente de esa realidad por lo que de ahí nosotros podemos asegurar que nadie había invertido tanto en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el país como lo está haciendo y como lo seguirá haciendo el licenciado Danilo Medina Sánchez a la conmemoración de estos cinco años de gobierno del presidente Danilo Medina que viene eh haciendo cosas como estas que tú estás de las que tú estás hablando gracias en este año entregaremos la remodelación de la radio televisión dominicana se van además el año que viene a acometer 180 construcciones de eh de destacamentos de la policía en todas las zonas turísticas del país como tú dices un apuntalamiento un fortalecimiento de los programas de seguridad en la república dominicana y de dignificación como tú decías también en dignificación porque en esos lugares convergen no solamente los oficiales y demás personal de esta institución sino que convergen dominicanos y dominicanas que van allí también a resolver problemas claro porque tienen que ir a resolver ahí problemas de diferente naturaleza de diferente naturaleza cuáles otras obras importantes tenemos además de esos 180 destacamentos que van a ser construidos que vienen para entregar de aquí a diciembre cuáles ya tú tienes bueno aparte de radio televisión dominicana sí eh en ese mismo orden eh siendo coherente con el concepto de fortalecimiento de la seguridad seguridad ciudadana en la república dominicana también tenemos eh una cantidad considerable de siendo de centros religiosos instalaciones deportivas católicos evangélicos dándole continuidad que están todas las iglesias ahí en esos centros religiosos verdad Frank exacto eh y además los centros deportivos casas curiales casas curiales iglesias eh catedrales pero también eh nosotros estamos o continuamos inmersos en las intervenciones que el gobierno está realizando alrededor del rígito de la vega cuéntanos del rígito en la vega sabe que ahí se está llevando toda una transformación urbanística que consiste primero en el encachamiento del río eh encajonando o encajonando encajonando para que no se salga y haga todo ya el encajonamiento está listo y encima de esa de ese encajonamiento se va a construir un parque y una vía a la vez una combinación de parque y vía para que los veganos vayan que va a contribuir no solamente al envejecimiento de la vega sino a la salud porque la gente podrá caminar por ahí a la salud que ya está surtiendo su efecto claro entonces se están construyendo calles adyacentes y calles perpendiculares para viabilizar el tránsito me dicen que rígito divide la vega en un antes y un después así mismo es un parteaguas claro además eh ya entregamos como obras complementarias entregamos lo que es el pabellón del deporte y vamos a entregar próximamente ya lo tenemos en carpeta entregarlo lo que es el museo del carnaval ahí en rígito no no en la vega en la vega pero eso forma de ser una parte de todo el proyecto de remozamiento de la vega remozamiento de la vega ya una ciudad histórica una ciudad olímpica museo del carnaval una ciudad culta oiga lo bien museo del carnaval vamos a poder ir a la vega e ir al museo y ver todo ese proceso de desarrollo de evolución del carnaval muchísima gente que vamos año tras año a la vega al carnaval entonces no tenemos eh un centro en donde nosotros podamos ver eh parte de lo que es la historia una muestra de lo que es la historia la revolución ahí la vamos a tener la tenemos esa obra la tenemos lista bien pero también te queda poco tiempo dice ese señor pero también dos minutos dice el que te queda poco tiempo es un abuso pero vamos a aprovecharlo así que aprovecha pero también algo sumamente importante es que en el año dos mil quince nosotros inauguramos doscientos ocho apartamentos ciento ocho doscientos ocho apartamentos ahí en la en rígito con los que se empezaron sí se empezaron a albergar aquellas personas que durante años y años eh vivían en un estado de contaminación y hacinamiento alrededor del rígito alrededor del rígito por la putrefacción de esas aguas y toda la producto de todos los desperdicios que ellos mismos vertían dentro del mismo y que el rígito arrastraba exactamente entonces se empezaron a albergar eh toda esa familia observen ahí lo que es el lante parte del lante del rígito y dándole continuidad a esas intervenciones eh a través de la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado se están construyendo no no me recuerdo si son algunos doscientos ciento cincuenta apartamentos más y nosotros iniciamos recientemente la construcción de noventa y seis apartamentos adicionales a lo que está construyendo la OISOE y adicionales a lo que nosotros construimos y entregamos en el año dos mil quince estamos hablando más de quinientas familias que van a estar así es pero también eh se van a reconstruir se van a reparar más de mil casitas que están a sus alrededores porque debemos comprender que el estado dominicano no cuenta con los recursos necesarios para resolver todos los problemas a la vez debemos ir paso a paso para que el presidente de la república pueda ir invirtiendo la producción que es el soporte del desarrollo con lo que se pueden ir haciendo otras obras más o sea de acciones sociales directas nosotros tenemos que que ponernos o poner como ejemplo la situación de Venezuela es algo sumamente importante durante el gobierno de Chávez cometí el error de dar asistencia directa meramente a la gente asistencia directa meramente escuchen durante el precio del petróleo estaba alto por eso le permitía a él hacer eso y mantener el país pero tan pronto bajó el precio del petróleo fue insostenible ese apoyo directo que él estaba dando a la gente por lo que ahora maduro se ve con la con la realidad de que no puede mantener el país fíjese la situación económica penosa que está viviendo que está viviendo Venezuela entonces por eso este país dirigido por un hombre con la capacidad de Danilo Medina económicamente se encuentra estable y es un país sumamente atractivo para la inversión extranjera porque se confía en la sanidad de nuestra economía por eso nosotros tenemos una tasa de interés estable y una tasa de cambio también estable de manera macroeconomía estable exactamente mira dice que se nos agotó el tiempo que ya que porque que ahí viene Ramón Tejado alguien lo que pasa es que vamos a dividir entonces la entrevista en dos tú tienes que volver aquí a terminar de contarnos estas estas obras que se nos quedan ahí en el tintero verdad así que pero bueno bien excelente agradecemos a Fran del Valle que nos traiga aquí estas informaciones interesantes lo de Rito en la vega y la intervención de de la oficina presidencial de apoyo al desarrollo provincial en ese formidable proyecto y desde luego pues ya seguiremos informando también tú mismo seguirás informando de cómo irá avanzando ya en su fase final la remodelación de la planta física de esta corporación estatal de la radio televisión dominicana gracias al ingeniero al licenciado Fran del Valle director de la oficina presidencial de apoyo al desarrollo provincial por todas estas informaciones y gracias a ustedes por estar ahí a a a